El oleaje en barra de Coyuca y la fuerza de la laguna ocasionó que una gran extensión de arena fuera devorada por el agua. Unas 80 enramadas desaparecieron y con ello, el patrimonio y el sustento de muchas familias. El restaurantero Marcelino Diego Marín pide el apoyo de las autoridades. Como unas 70, como 70, 80 más o menos. ¿Todo se perdió? No todo, mi hermano, desde el Dos Vistas hasta donde llega la carretera y sigue derrumbando. Se abrió la barra desde las palmeras de Playa Azul hasta acá, hasta el Dos Vistas y sigue derrumbando toda esa parte. ¿Se sigue haciendo más grande? Sí, o sea, como ya está pegando ahora al mar, sigue derrumbando ahí, sigue pegando, sigue pegando por la orilla también de la laguna también, algunas casas también. Dori Zúñiga, comisaria de barra de Coyuca, dijo que hay más de 50 viviendas afectadas y las autoridades no han acudido a brindarles apoyo. Para la colonia me gustaría que vinieran las autoridades porque vamos a ver si nos ayudan a hacer un, este, como un drenaje, una tubería para que baje el agua. Esperan recibir apoyo pronto porque no tienen comida y agua embotellada. Jesús Gómez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.